En la sede central del FMLN a eso de las 11 y 40 de la noche del 4 de marzo, la tarima que estaba instalada para celebrar el gane de la candidata Jacqueline Ruedera fue desmontada. En el local conocido como 1316, militantes esperaban a la candidata, mientras el Tribunal Supremo Electoral tenía una baja cantidad de actas contabilizadas. Los observadores internacionales que llegaron a rendir su informe se retiraron por esta causa. Creemos que el sistema tal como está diseñado es muy complejo, no solo para el votante sino también para las autoridades y los vigilantes de las mesas que tienen que hacer el escrutinio, por eso también la demoran los resultados. Hasta las 12 y 15 del 5 de marzo, apenas 22 de 593 actas habían sido contabilizadas. Mientras los vehículos entraban y salían del inmueble, los resultados preliminares le daban la mayoría de votos al candidato del partido Arena, Ernesto Mason.